Yo me levanto en primer lugar, me encomiendo a Dios y a la Virgen Santísima porque soy católica. Aquí es mi cocinita de leña. Aquí cocino cuando cocino semillitas de grano, morocho, préjol, mote. Dos tamos también cerradas para hacer mágica. Y lo típico, para hacer los cuistes con leña, con carbón. Mi vida, yo durante todo el tiempo, hasta la edad que tengo, me he dedicado a la agricultura. Solo a la agricultura, a sembrar todos los productos que se dan aquí en la zona, como es plátano, yuca, maíz, maní, a criar pollos, y a la caza y pesca porque no hay otra alternativa. En realidad soy de Chone, de Chone. Pero mi familia nos llevó a Quito desde muy pequeño, me fui a Quito. No cambié mis estudios y me dediqué a trabajar en Quito. De ahí pues conocí a mi esposa por aquí, en esta zona de Bramadora del Carmen. Tengo dos años aquí trabajando. Aquí en la agricultura, que me vine aquí, que mi suegro me apoyó con un pedacito de tierra. Y lo primero que se envió fue este plátano, la agricultura de plátano. Antes vivíamos porque nosotros, mi papá también, él tiene una finca más adelante. Entonces en el mismo sector, de aquí de la 24, pero un poco más adelante. Entonces nosotros también, desde tierna infancia, nosotros hemos vivido siempre en el medio de la agricultura. Soy madre soltera, tengo dos maravillosos hijos. Él se llama Israel Obando, tiene nueve años. Yo a mis doce años de edad me gustaba lo que es costura. Entonces mi papá me inscribió en esta academia de corte y confección, que se llamaba la Academia UNE, en la ciudad de Puyo. Yo, somos mi esposo, yo, mi hijo que está soltero, mi hermana. También tengo dos hijos casados, dos nueras, cuatro nietos. Voy a moler un poco de cebada para los cuis. Esta cebada molida le mezclo con un poco de granza y una vitamina. Para que el cuis haga la comida un sabor especial. Porque si llegamos balanceado, cambia de sabor. Y al momento que uno se va a vender un cuis de balanceado, enseguida le protestan. Dicen, uy, cuis de balanceado. Y no podemos vender el cuis de balanceado, ni pronunciar balanceado nosotros. En antes trabajábamos a lo que sembrábamos. O sea, sembrábamos y ahí ya se iba a lo que saliera la planta. Pero ahora con la ayuda que tenemos ya del MIES y IES, cambió. Porque hay capacitación, hay ingeniería que nos ayuda en la plantación. Ya trabajamos de otra manera en el proceso del plátano. El proyecto de desarrollo corredor central toma este nombre. Porque atraviesa el centro del país a forma de un cinturón. Cubriendo las provincias de Manaví, los ríos, Cotopaxi, Tumuragua y Pastaza. Aquí en esta textilera María Luisa de la Parroquia Veracruz, trabajamos ocho mujeres, madres de familia, que aportamos a nuestros hogares, a nuestros hijos, con las labores que realizamos aquí. Yo, bueno, no he estudiado. Pero yo pienso y tengo una visión de que mediante unos talleres o capacitaciones que hoy en día hay, yo puedo superar mi vida. En antes entregaba poco. No mejoraba mi producción. Porque lo que había sembrado era bastante en tierra, pero poco en producción de plátano. Ahora ya es de dos por dos, ahora produce más. Porque sin antes era de cuatro por cuatro, ahora es de dos por dos. Se llega a aumentar la producción más. Generar empleo en la zona rural, en donde de pronto las personas, mediante la implementación de una pequeña empresa comunitaria, encuentra su forma de dar valor agregado a su producción. Aquí en la textilera hacemos ropa deportiva, camisetas, pantalonetas, exteriores, chompas para las escuelitas, para la escuela de aquí mismo de Veracruz. Confeccionamos los uniformes, hacemos pijamas, lo que la gente nos solicita, pero más nos enfocamos en lo que es ropa deportiva. El Centro Turístico Comunitario Shuarikian está ubicado aquí mismo en la comunidad de Chicomenos, por eso es comunitario. El maito que estoy preparando es el pollo con palmito. El pollo lo podemos criar nosotros mismos y así mismo poder brindar a los turistas que nos visitan. Somos 130 con niños, adultos y jóvenes. Solo las familias aquí de la comunidad. Finalmente lo que se busca con la intervención de los proyectos es fortalecer las estructuras organizativas solidarias. El Corredor Central nos ha dado de poda, nos ha dado de jabón, nos ha dado viveros. Sí, el proyecto del Corredor Central nos enseñaron a hacer el balanceado con los porcentajes de granos, de vitaminas. Entonces, ya digo, es una carta, casi que dice el tanto por ciento de maíz, de soya, de... así harinas. Voy a cortar un poco de hierba para los cuis. Ellos comen mucha hierba. Hay que cortar diario. Aquí una lástima sufría yo, porque se llenaban de piojo, toda una lástima. Se metían los pericotes. Se comían. Después ya, como ya fui aprendiendo a cómo era la crianza. Esta es la caña para poder cargar el barrabanete. Aquí no se estropea, no se raya. Aquí lo llevamos hacia la tarima. En esta forma. Lo tiramos al hombro. Ahí, en esta manera. Entonces, sí, con las dos manos lo podemos llevar hacia allá. Con esto de lo que... hemos formado el centro turístico, entonces ya fue con la idea de recopilar todo esto que habíamos estado olvidando, toda esa riqueza que teníamos. Entonces, ahí ya hemos incluido lo que es la danza, la música, las historias, leyendas que saben nuestros ancestros, que hacían nuestros ancestros. Y hoy en día tenemos nuestros padres que nos están transmitiendo todo eso. Nos enseñaron, nos dieron una idea de cómo hacer las cosas. Entonces, ya me hice esta cuillera de aquí al frente. Y de ahí yo no me sentí satisfecha. Cuando ya, de verdad, nos enseñaron de corredor central las capacitaciones que nos dieron ahí sí con la ayuda del proyecto. Ahí sí dice mi cuillera que está parece, más o menos, que todavía no estoy confortable. El cacao que se cogió de esta mañana ya lo fui a entregar, me pagaron. Te cuento que nos han pagado más. Está subiendo el precio del cacao. Por lo menos tenemos una ayuda más para ver si con esa ayuda que nos dan, ese aumento que ha habido en esa cosecha hemos... no ha aumentado. Tenemos el circuito del buen alimento. O sea, todos los proyectos que vamos a cofinanciar deben de ir en función al circuito del buen alimento. deben de producir algo para la alimentación. Nos enseñaron y nos dieron un curso a la vez para poder embalar. Así este... Bueno, esta sí se va. pero ya demasiado pequeño ya no. Ya no va a decir ya. También tenemos el circuito del buen servicio donde entran los proyectos que van un poco alineados al tema del turismo y al tema de la conservación del medio ambiente. El paquete turístico, nosotros vendemos paquete turístico de dos días, tres noches. El alojamiento, ofrecemos guías, también tenemos capacitados con licencias y caminatas diurnas y nocturnas. El Mies también nos apoyó con un proyecto sobre el fortalecimiento cultural. Entonces ahí pudimos nosotros aprovechar lo que es sobre la música, danza y artesanías porque había que mucha gente hoy en día ya se está olvidando pues entonces estábamos siendo como un rescate. En el proyecto del Corredor Central nos enseñaron a clasificar el cuyo, o sea, cómo debemos desde que nacen los cuisitos cómo podemos mantenerles sería que a los 15 días o tres semanas ya tenemos que destetar. El proyecto de desarrollo Corredor Central invierte recursos en función al número de familias que existen en una determinada comunidad o grupo que haya solicitado la intervención del Corredor Central. Antes éramos solamente nueve familias y ya cuando el Corredor Central entró y nos obligó que seamos un grupo bastante avanzado si no, no teníamos la ayuda. Entonces ahí nos incorporamos con la gente de para arriba de Zumbagua, Apagua o Angaje. De tal forma que si en una organización existen 100 personas productoras de algún determinado cultivo y necesitan algún apoyo en especial del proyecto de desarrollo Corredor Central ellas podrían recibir un monto máximo de hasta 120 mil dólares porque la intervención es de 1200 dólares por familia. Nosotros cuando compramos ya teníamos una partecita fincada que había el cacao sembrado, ¿no? Entonces de ahí ya nosotros comenzamos a resembrar porque había bastante falla, no estaba todo cultivado, hemos cultivado, ya hemos resembrado bastante el cacao y hasta produciendo la mayor parte del cacao. en eso nosotros también llegando aquí hicimos una agrupación de compañeros, hicimos una asociación. El centro de acopio es para que toda la agrupación que forma la corporación vaya a vender su producto, tenga un precio justo, tenga un precio cómodo. Para despetar, para clasificar o para desescurar hay que ponerse un mandil porque no debe estar en contacto el animal con la ropa a diario que se pasa uno porque no, este rato vengo yo con esta ropa y no me voy a cambiar unas doce veces al día. Entonces el mandil nos protege. Díjate ver, quiero verte el sexo. Ya, este es el balón de aquí, vea. Es largo, es menos ancho. Es que es maltoncito, no es la tía grande, ahora está de unos grandes, grandes. Yo soy parte de la asociación Corpara y le vendemos plátano, garrabaneta, exportación a Brahma Fertil, nosotros y la comunidad. Cuando ya le pongamos esta segunda etiqueta arriba en la última ya está lista para hacer pesado. Ahí está. Este es el protector para que no se estropee el plátano o el garrabaneta. Aquí va para mejor calidad y mejor proceso. Listo. Tenemos gente capacitada también en lo que es el curso de guitarra, en artesanías, también se capacitaron algunas personas de aquí del centro turístico. y ahorita ellos son instructores ya que pueden ir a dictar talleres en otros lugares. Bueno, el proyecto del Corredor Central, ellos siempre nos han dado en el POA, se hace para participación en diferentes eventos, también para participación en intercambios que se hacen. Ellos nos apoyan con el transporte, a veces también nos apoyan con recursos para todo eso, con alimentación, hospedaje, y gracias a ello hemos podido estar en la feria que es la FITE, la Feria Internacional del Turismo, que es una feria profesional, entonces, sin el Miesiep tampoco nosotros no podíamos salir, entonces, a ellos hay que darles muchas gracias porque ellos nos están dando la mano con sus técnicos, con recursos, porque, ¿qué hacemos si nosotros tenemos cuánta riqueza y si no hay alguna instancia que diga, ya, les vamos a apoyar con esto? Sí, ha facilitado mucho y ha superado los ingresos económicos para mi familia, para mis hijos, el trabajo de la textilera María Luisa es un trabajo donde nosotros las madres podemos laborar ahí y tener un mejor ingreso para dar a nuestros hijos una mejor educación, una mejor alimentación en salud y todo eso, y para que nuestros hijos con el tiempo puedan llegar a ser unos buenos profesionales, gracias a esta textilera María Luisa. Con el beneficio que nosotros que hemos obtenido de la corporación que nos han pagado más el cacao, el peso justo, entonces nosotros ya nos ha quedado un poquito más de capital, con ese dinero hemos tenido nosotros sistemar un poquito más la finca, las tierras, abono, hemos tenido para la alimentación, medicina, salud y el vestuario mejora para de nuestra familia, aunque al trabajador se lo ha podido ayudar un poquito más porque también él necesita y sufre más también todas las consecuencias de los intermediarios. En las capacitaciones que nos daban dice que si tenemos pocos animales no ganamos, si tenemos bastantes, tenemos que tener mínimo 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 mil cuis, con eso salimos adelante, más también, es lo mínimo que tenemos que tener mil cuis, la corporación está apta para comprarnos cualquier cantidad porque también aspiramos a exportar el cuis, ahora es un consumo local y así haciendo consumo local nos falta producto, pero si Dios favorece que todos los que estamos asociados las las 292 familias que produzcamos supóngase mil cuis cada familia, nos vamos al exterior con heladas de cuis, a eso aspiramos si es que vivimos. Pero en los proyectos procuramos que en todo caso la inversión una vez que sea recuperada por las familias sea invertida de la mejor manera, sea invertida en salud, en alimentación, en vivienda. Hoy día la venta que hice de las cajas me fue bien hice 50 cajas el precio de las cajas estuvo a 9 estuvo mejor me hice 513 dólares en las 50 cajas que me pagaron hoy día en la empresa Brahma Fertil gracias al proyecto Corredor Central vivo mejor cambio el precio antes en lo que tenía de los de los intermediarios ahora está súper mejor gracias al proyecto Corredor Central vivo mejor con mi familia tengo mi hogar tengo mi carrito gano más plata le doy estudios salud comida y yo también me puedo favorecer en que vivo mejor en mi familia con mi familia con mi familia con mi familia